Estimado Lautaro, ¿cómo estás Sureño? Muy buenos días o buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, saludar a todo el equipo campeón, es un abrazo grande para todos, un gusto estar hablando con ustedes. Me sumo al mensaje de honor y gloria a todos los héroes de Malvinas, la verdad que es una causa que tiene que estar presente para todos los argentinos y me sumo a las palabras que habían hablado recién. Gracias, te lo agradecemos y así lo sentimos. Bueno, Lautaro, ¿cuánto medís? Mido 1,83. Alto el hombre, ¿eh? Sí, estoy complicado para entrar en el auto. Ah, sí, ¿cómo haces? Pero hay más alto que yo, hay más alto que yo igual. ¿Te empuja Rodolfo Di Megli y sus colaboradores para sentarte? Claro, claro, sí, sí. Bueno, Lautaro, acá se suma Mariano que ha hecho muchos reportajes a este sureño que se destaca. Te saluda Mariano Riviere en Campeones Radio. Gran abrazo, Lautaro, desde la época del TC Pista, protagonista, primera incursión en esta temporada en el turismo carretera. Y venís, vaya que destacándote, ¿qué es lo que podés ir resaltando de estas primeras fechas y cómo esperás ahí correr en casa? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día, gusto saludarte. La verdad que, bueno, muy feliz. Arrancamos muy bien en el TC. Sin dudas que es la categoría más competitiva y la más difícil de Argentina. Y estar ya, bueno, quinto en el campeonato, siendo el mejor de la marca, el mejor debutante, es algo que nos llena de orgullo. Y, bueno, obviamente estamos trabajando para poder mantenerlo. Llegamos a la fecha de local con mucha expectativa, muchas ganas. Probamos en La Plata la semana pasada. Creo que ha sido una prueba muy positiva, que podemos sacar algunas conclusiones muy buenas. Y, bueno, ya te digo, estamos con muchas ganas de seguir peleando y de seguir trabajando contra todo el D-Mailio Motorsport, que la verdad es que ya más que un equipo somos una familia, porque tenemos una relación extra deportiva o comercial con Rodolfo. Ya estamos hace muchos años juntos y creo que eso es importante también para estar teniendo los resultados que tenemos. Hola, doctor. Buen día. Buenos días, Juárez, te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Vos sabés que vos tenés un montón de hinchas, especialmente porque el que te sigue, el que sabe de tus actuaciones, es consciente que, por lo general, las cosas te cuestan un poco más que a otros, ¿no? Te digo, por tu alternativa del cepista, por carreras que se te escaparon, se te escurrieron de las manos, y creo que estás encontrando este año lo que merecés. Y en eso también son muy coincidente con Rodolfo Dimeglio, ¿no? Trabajadores, gran empeño. ¿Y cómo ves el circuito centenario para la característica de ese Dodge que te representa? La verdad que muy bien, sí, es como vos decís, a veces el automovilismo es un poco ingrato con los resultados, son carreras de autos, hemos peleado muchos campeonatos, ganado muchas carreras. El año pasado tuvimos la suerte de poder ganar acá de local en el TC Pista, de ganar en Buenos Aires, pero bueno, sí, la verdad es que se nos han escapado campeonatos por muy poquito, pero bueno, es parte del automovilismo también, ahora tenemos la revancha en el TC, y obviamente para mí es un honor recibirlo acá a todos en Neuquén, el autódromo se ha trabajado mucho para esta fecha, y bueno, nosotros llegamos con un muy buen rendimiento, el otro día en Viedma funcionamos muy bien en un autódromo que es muy parecido al de acá de Neuquén, hemos trabajado en la prueba más que nada de lo aerodinámico para mejorar un poquito las curvas rápidas, que creo que lo hemos logrado, y ya te digo, con mucha expectativa, muchas ganas de seguir sumando experiencia en el TC, y de trabajar para poder estar aún mejor que en Viedma. ¿Se nota en el comportamiento del auto las características diferentes que tienen reglamentariamente hoy los motores del Autaro? Sin duda, sin duda que se nota, se nota mucho el cambio de potencia más que nada, además, bueno, como ya sabés, el TC, a comparación del TC Pista, la marca Dodge, tiene un splitter un poco más grande, eso hace que las curvas más rápidas tengamos más que nada mejor velocidad de ingreso, y bueno, lo noté bastante más que nada en lo aerodinámico, que bueno, por eso también hemos trabajado en esta prueba para equilibrarlo, nosotros en el TC Pista estábamos con un auto muy bueno en las curvas rápidas, y ahora con este aerodinámico hemos mejorado un poquito más aún, así que hemos equilibrado esto en la prueba, creemos que puede ser aún mejor ahora en Neuquén, y bueno, obviamente esto no llena de expectativas, para mí es un sueño estar corriendo en el TC y estar haciendo en el nivel que lo estamos haciendo, así que vamos a trabajar para mejorar un poquito más todavía. Sin duda, ustedes con los autos de vieja generación, qué cosa, ¿no? Tienen de los de vieja generación el auto de mejor comportamiento aerodinámico, comparado con las otras marcas, digamos con el Falcon, con la Chevy, con el Torino, y aquí todavía van a tener que desarrollar el Challenger, ¿no? Sí, sí, bueno, estoy siguiendo de cerca los trabajos que se están haciendo en el auto de Juan Martín Truco, la verdad que se está trabajando mucho, el auto obviamente arrancó un poquito en desventaja en el sentido aerodinámico, porque tiene un perfil de trompa muy cuadrado, más parecido a los autos de vieja generación, pero bueno, se está trabajando mucho en el taller y soy consciente de que el equipo va a hacer un trabajo impecable, el auto en pocas carreras va a estar peleando adelante, porque sé cómo trabajan, y sé que también el departamento de la CTC está trabajando para que esto esté parejo, así que bueno, sí, el Challenger lo veo de cerca cada vez que voy al taller, y sé que están trabajando para que ande muy bien. Lautaro, buen día, y sabés de darse las condiciones ideales, si tenés algún plazo para el tuyo, esperando todo el mundo que ande lindo con esta reforma. Sí, 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 la realidad es que hoy por hoy no es que nos limite la parte deportiva, porque yo sé que el auto va a terminar funcionando bien, sino que por ahí es un poquito más una parte económica que tengo que seguir trabajando para, bueno, para reunir el presupuesto, es un proyecto ambicioso, no es un auto cero kilómetro, por eso nosotros decidimos mantenernos este año con el auto de vieja generación, que era el mismo auto con el que estaba corriendo en el TC Pista, pero sin dudas que a futuro me gustaría ya poder encararlo, espero que ya después de mitad de año poder empezar con este proyecto, así que bueno, estoy trabajando tanto arriba como abajo del auto para poder concretarlo. ¿Quién tenés de motorista, Lactaro? De motorista la familia Silva también, que bueno, para mí también ha significado trabajo importante en todos mis logros, porque han estado hace muchos años ya trabajando con nosotros, y bueno, la verdad es que se trabaja muy bien, estamos muy mancomunados con ellos, con el equipo de medio Motoresports, y bueno, creo que hemos trabajado mucho también para tener hoy el presente que tenemos en el TC. Tanto Jorge como el hijo, como los hijos, son de alguna manera apoyos de mi gallinero, ¿sabés? Sigo mucho por el trabajo, el empeño, la dedicación que le ponen a los motores, y son gente de mucho trabajo, y tener presente que el último campeón con dos, ¿quién fue? Bessone. Sí, claro. ¿Y quién fue el motorista? Claro, exacto. ¿Sabés qué fue el motorista? Y sí, sí, la familia Sino, así que creo que bueno, estamos en el lugar correcto, sabemos cómo trabajan, sabemos que es una familia de mucho trabajo y mucha honestidad, y bueno, por suerte creo que también se ha hecho un conjunto muy bueno, equipo motorista, también los talleres están muy cerca, el taller de Dimeiro con el taller de ellos, entonces se trabaja muy bien y se está constantemente en contacto, ¿no? Mariano y Marcelo Silva, que también se destacan en las categorías del Mouras, allí con el equipo de Galarza, y demás, con quien has logrado muchísima confiabilidad, Lautaro. Sin duda, sin duda, hemos logrado no solo confiabilidad, sino también que gran rendimiento, sé cómo trabajan, ya hemos compartido bastantes carreras, muchos logros, y bueno, sé que estoy en un lugar en el cual se dedica mucho tiempo a los motores y ellos no paran nunca, uno va al Mouras, el otro va al TC, pero cuando uno de los hermanos está en el Mouras, el otro se queda trabajando en el taller los fines de semana, así que nada, sé que se trabaja mucho y bueno, eso la verdad que me tiene con total tranquilidad y también hemos tenido mucha confiabilidad todos estos años. Lautaro, ¿se podrá hacer en sexta la 1 de Centenario? Sí, sí, la 1 va a ser en sexta, sin duda, sí, sí, sí. Depende de la relación de, uno no quiere invadir el terreno del profesor, ¿eh? Pero depende de la relación de Piñón y Corona. Sí, depende de eso, en el TC Pista por él quedamos un poquito más largos por el limitador, pero yo calculo que en el TC sí vamos a estar doblando en sexta, hay una curva muy rápida, similar a la 1 de Vierma, pero más veloz todavía. Son circuitos que parece que están espejados porque son muy parecidos, pero al revés, pero bueno, el de Neuquiel es un poquito más rápido, ¿no? Así que creo que podemos funcionar bien, el año pasado nos tocó ganar, el auto funcionó muy bien y creo que este año estamos bien, tenemos que trabajar bien en los entrenamientos para poder pelear arriba, ¿no? Dado que corres en casa, ¿qué seres queridos te acompañan el fin de semana? No, este fin de semana toda la familia, todos mis amigos, también la gente de Neuquén, que obviamente hace un esfuerzo muy grande para ir al autónomo y que por ahí son las personas que con un mensaje o por las redes sociales siempre nos acompañan, es bueno, la verdad, para nosotros que el TC venga acá, es muy importante y bueno, obviamente esperemos que sea una fiesta, que el autónomo esté lleno y que también nos toque el lindo clima, así la gente lo puede disfrutar. Carlos, le pedimos permiso a Caíto, dado el contacto con el autor de la iglesia, Neuquino, ¿lo conocías al periodista Juan Caliani? Sí, sí, del ambiente conocemos a todos. Qué desastre. Bien. Un desastre más de... La verdad que sí, el tema de lo que era inseguridad, está bravo, pero bueno, mis condolencias para toda la familia. Vaya el homenaje para Juan Caliani. Vamos a aclarar quién era este colega, por defender a sus padres que estaban siendo asaltados, robados por estos inadaptados, estos hijos de HP, le pegaron un tiro y cegaron la vida de un joven periodista y de un ser humano, ¿no es cierto?, que defendía a sus padres que eran asaltados allí en Neuquén. La verdad que bueno, esto por ahí, nada, es vecino cercano de nuestro negocio familiar. Yo justo me enteré hoy de esta noticia y la verdad que bueno, también me enteré un poco de cómo fue y sin duda que bueno, enviarle un mensaje a toda su familia y bueno, la verdad que no hay palabras para este momento, pero mis condolencias y bueno, esperemos que se pueda resolver el tema de la seguridad, que la realidad es que en todo el país es un tema importante, ¿no? Sí, tema de seguridad, pero la vida no se la devuelven a nadie realmente. Sin duda. Esto es un escándalo donde hay que poner mano dura y terminar definitivamente con todo este flagelo, esta impunidad total que tienen estos malnacidos que pululan desgraciadamente y en gran cantidad en los distintos lugares de la República Argentina. Bueno, Lautaro, el fin de semana campeones, por supuesto, con el relato de Jorge Luis, por Radio Continental, Campeones Radio, Campeones Media, estaremos transmitiendo el sábado desde las dos de la tarde por Campeones Media, luego lo haremos por Radio Continental, a las 20.30 estará el streaming directamente desde el autódromo de Neuquén y estaremos acompañándolo el domingo desde muy temprano por Radio Continental y Campeones Radio. Que tengas un muy buen fin de semana, un abrazo y lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, los espero en el autódromo, sean bienvenidos a Neuquén y bueno, saludar a toda la gente, invitarlos este fin de semana al autódromo de Neuquén que va a hacer una fiesta del TC. Un abrazo grande. Chau, Lautaro de la Iglesia, el piloto de Dimeglio Motorsport, pasó por el micrófono de campeón.